¿Cuál es la relación entre las flores de Bach y las flores de América? Hola, ¿sabías que existe una correlación entre las flores de Bach y las flores de América? Voy a dar un ejemplo. Si una mujer llega a consulta y nos dice que quiere ser madre, pero también que quiere crecer profesionalmente, y se siente escindida entre esas dos tendencias de lo femenino, entre lo maternal y lo profesional, lo creativo y lo procreativo, si tuviéramos Bach, trabajaríamos con esperantus, que es una gran flor de integración. Pero si tenemos América, podemos trabajar con la flor que se llama identidad femenina, que es la flor de la granada, que va a trabajar integrando estas esferas de lo femenino. Así es como funcionan las flores de segunda generación, en una particularidad muy específica, que en Bach también está citada, pasa que en las flores de segunda generación es algo muy, muy fino. Entonces, en este taller que vamos a comenzar muy pronto en la caja de Pandora, vamos a trabajar sobre estas correlaciones y vamos a decidir cuándo tomar una flor o cuándo tomar la otra, de un sistema adentro. Nos vemos muy pronto. Un abrazo.